Nueve días después de la celebración de su asamblea de afiliados, la agrupación Ciudadanos ha presentado a los miembros de la Junta Rectora, que se ha hecho cargo del partido y que estará encabezada por la coordinadora Karima Omar. Además de Omar, la Junta estará integrada por Agustín González, Javier Varga, María Teresa Rodríguez y María del Carmen León. Los estatutos de Ciudadanos marcan que el periodo máximo de vigencia de este órgano directivo es de seis meses. El tiempo de duración de la gestora no puede superar los seis meses. La previsión de las nuevas elecciones no depende de nosotros, dependerá de lo que nos diga el Comité Ejecutivo Central del partido a nivel nacional. La Junta ha asegurado que en la práctica nada ha cambiado en Ciudadanos. Y seguimos con la misma actividad, el grupo político aquí representado por el señor Vargas seguirá funcionando, la dinámica es la misma. La función principal de la Junta será, por tanto, gestionar el funcionamiento interno del partido de cara a ese proceso de elecciones. Por el momento, la agrupación continúa sin tener un local, una circunstancia que el partido ha achacado al alto precio de los alquileres en la ciudad autónoma. Y bueno, pues estamos intentando buscar algo que responda a las necesidades que pretendemos y que esté dentro de nuestro presupuesto. La coordinadora de la Junta Rectorá también ha opinado sobre el proceso para constituir un nuevo gobierno. En ese sentido, Omar confía en que finalmente Ciudadanos pueda acabar formando parte del mismo. Ciudadanos está claro que está siendo uno de los partidos que más sensatez está poniendo en esta configuración del gobierno en Madrid. A la espera estamos de lo que ocurra.